Acción, más diversión. Trazo preciso. La oportunidad para Pablito Barrera, metiendo a Nico Sosa. ¡No! ¡Qué servicio! Como con la mano lo puso Pablito Barrera y Nick Killer. Tuvo todo el tiempo, el espacio, le faltó determinación. Perdonó el gallo. Aquí la vemos. El servicio es fenomenal de Pablito. Se perdió en la marca, el cuadro hidalguense. Saltó para abajo. Y vea nada más el remate. ¡No me hagas esto, Nico Sosa! ¡No me hagas esto, por favor! No, tenía que haberla, cuando menos... Cuando menos haberla dirigido a puerta.